Una belleza, qué hermoso tema de Chico Novarro. Habla de tantas parejas, ¿no es cierto? Una belleza, una belleza. Hermoso, la verdad que es... Tanto en bolero como en tango, la belleza. Sí, sí, yo escuché que también lo hacían en bolero. No lo escuché yo, pero sé que lo hacían en bolero. Pero con un poquito rítmico lo hace también Chico Novarro, ¿viste? Sí, él sí. Gran autor, ¿eh? Sí, tiene unas letras. El último round, me encantaría cantarlo, pero es muy de varón. Qué hermoso que es. Qué realidad. Es hermoso. Qué realidad. Sí, sí, sí. También ese chavo, Novarro más también, ¿viste? Sí, bueno, yo busco eso, ¿eh? Letras que realmente estén contando... Yo siempre digo que el que me conoce sabe que en esas letras de todo lo que voy eligiendo les estoy contando mi vida. El otro día que estaba mirando letras de tango y por ahí encontré una que dice Las arrugas de mi frente son pie de un bandoneón. Mirá qué letra, mirá qué letra, por favor. Impresionante. O cómo se pianta la vida y rezonga los años. Qué letra. Pero todos, vos viste que todos los tangos, todos los tangos, es terrible. Moniquita, te agradezco profundamente que hayas sido la primera en venir a dialogar con nuestro público, con nuestros amigos. No, gracias a vos, para mí es un honor ser tu primera invitada. Al contrario, sabía que lo que jugaba, porque sos muy buena, cantás maravillosamente bien y no me podías fallar naturalmente. Por eso te agradezco profundamente que hayas estado aquí con nosotros en este inicio del camino en el mundo UPCN, UPCN Música. Hoy, UPCN Tango, con la música de Buenos Aires. Lo mejor para vos, Monika. Gracias. Y déjame decir, porque esto es muy importante, yo te había comentado que, bueno, aparte de estar agradecida que justamente hoy me invitaras, quiero convocar a la gente en el tango, que también es solidario, para mí es importante. Creo que en estos momentos que estamos pasando todos, todos en el país, debemos pensar un poco más en la persona que tenemos al lado. Y cuando a mí me convocó esta persona Juárez de Buenos Aires, que hicieron, formaron un grupo que se llama El Tango También es Solidario, y mañana van a estar acá en La Plata. Entonces quiero convocar a aquellos que por favor se acerquen, va a haber muchísimos artistas, también voy a estar yo, por supuesto, con otro chico que se llama Martín Muñoz, que es de acá de la Ciudad de La Plata, en realidad de Ensenadas, pero es un cantante joven que también viene remándola, pero es muy importante porque ellos tienen una causa muy noble y que es para April, que es para esa fundación que está acá en nuestra querida Ciudad de La Plata. Se van a trasladar muchos artistas de Buenos Aires, de la talla de Abel Córdoba, viene Hernán Frisera, mucha gente que está en el ruedo del tango en Buenos Aires, van a estar mañana en el teatro de 43, 7 y 8 a total beneficio de April. La entrada es un bono contribución de 30 pesos, o sea, 30 pesos no es nada, el que fuma, chicos, el que fuma gasta mucho más, así que colaboremos con ese bonito para una causa realmente justa. Bárbaro. Gracias, Mónica. No, gracias a vos de nuevo y como te digo siempre. Esta es tu casa. Y a muchos que nos dan la mano de poder mostrar nuestro trabajo porque si lo tenemos en casa no lo escucha nadie, no lo ve nadie y hoy por hoy está muy difícil el tango cantar y poder mostrar el trabajo que hacemos. Vos sabés que con todos los muchachos de aquí y con nuestro director a la cabeza, Alberto Lluri, hemos incluido en las tardes, por ejemplo, de jueves y viernes, la música del rock, por ejemplo, que hay muchas bandas que no tienen lugar y acá tienen un lugar para hacerse ver que es importante. Y los lunes, martes y miércoles, me han dado este espacio que es muy importante, por cierto, donde vamos a tener el tango, nuestro folclore y, por supuesto, la música que venga, ¿no es cierto? Siempre con los grandes valores. Yo desde ya agradecidísima. No sé, ¿cómo se llama el director de la radio? Alberto Lluri. Alberto Lluri. Te agradezco realmente que hayas permitido que se haga este programa de tango en especial. Yo me, o sea, me hago parte de esto, ¿no? Porque realmente, muchas gracias, porque necesitamos mucho que nuestra música se escuche también. Exactamente. Mónica, muchas, pero muchas gracias y quiero pedirte en el final que me cantes un hermoso tema que dice Cacerón de Texas, ¿puede ser? Qué bello. Que lo haces maravillosamente bien. Señores, Mónica Romano, mujer, bella, tango, en este caso un hermoso tema que dice así. Barrio de Belgrano, Cacerón de Texas, ¿te acordás, hermano, de las tibias noches sobre la veredas, cuando un tren cercano nos dejaba viejas, raras añoranzas bajo las lemblanzas suaves del rosal? Todo fue tan simple, claro como el cielo, dulce como el cuento que en las tibias siestas no contó el abuelo, cuando en el pianito de la sala oscura, sangraba la pura ternura de un paz. Revivió, revivió en las voces dormidas del piano y el concurso frío de tu mano. El palo del abuelo vendrá, llámalo, llámalo, viviremos el cuento lejano, que en apel casero de Belgrano, venciendo a larganos, nos llama mamá. Barrio de Belgrano, Cacerón de Texas, ¿dónde es el aljibe, dónde están tus pachos, dónde están tus rejas? Volverás al piano, mi hermanita vieja, y en las melodías miran los días claros del hogar. Tu sonrisa, hermana, cobijo mi huello, y como en el cuento que en las tibias siestas no contó el abuelo, tornará el pianito de la sala oscura, asangraba la pura ternura de un paz. Revivió, revivió en las voces dormidas del piano y el concurso frío de tu mano. El palo del abuelo venderá, llámalo, llámalo, viviremos el cuento lejano, que en aquel casero de Belgrano, venciendo a larganos, nos llama mamá. ¡Qué belleza, qué hermoso, qué belleza! Me emociona mucho, vos sabés que siempre la tengo muy presente a mi abuela cuando canto este tema. Es hermoso. Gracias, Mónica, una vez más. No, gracias a vos. Muchas gracias, pero sabés que te queremos mucho. Y un panorita. Gracias. Una voz, un estilo, un personaje, bella, mujer, una canción, tango, en esto que es UPCN Búsica. Hoy, UPCN Tango. Carlos Rabasso les dice por todo, muchas, pero muchas gracias. Nos estamos viendo. Chao.